Hola. Que alegre me pone verte por mi canal. Actualmente trabajo en leer la Biblia y realizar un resumen en vídeo, ya que se lo aburrido que es leerla, así que no te preocupes, yo lo hago por ti. Suscríbete para informarte cuando subo el resumen del siguiente libro de la Biblia. Este es el cuarto vídeo, si aún no has visto los primeros, te recomiendo que los busques en las listas de reproducción en mi canal, la lista Contradicciones de la Biblia, los encontrarás en orden. Hoy el tercer libro de la Biblia y el tercero del Pentateuco judío. El Levítico, también escrito por Moisés. Antes de empezar a leerme encontré una estadística interesante, la palabra holocausto se menciona 66 veces en el libro de Levítico. Holocausto significa, sacrificio religioso judío de animales o personas que involucra fuego. Adicional si tomamos el capítulo más corto de este libro el 17 con sus 16 versículos obtenemos un 6 y si agregamos los 66 veces que se repite la palabra holocausto obtenemos el 666. ¿Será esto parte de algún código secreto inmerso por Dios dentro de la Biblia? Pues no lo sé. Pero si puedo notar que la sed de sacrificios de Dios no se ve aminorada en este libro. Por como empieza este libro me da la sensación que será un recetario de cocina. El libro Levítico inicia explicando las características de los animales para matar en el templo como ofrenda para Dios. Debe ser un toro, castrado o sin castrar, pero importante que no tenga defectos. En el libro de Éxodo Dios nos confesó que él coloca los defectos en todo ser vivo, lo que me lleva a concluir que Dios marca con defectos los animales que no quiere que se le sacrifiquen. La finalidad de este sacrificio es la expiación de quien realiza el sacrificio. El significado de expiación es. Remoción de la culpa o pecado a través de un tercero. O sea que yo mato a un toro con un ritual para que Dios me perdone los pecados. No como los curas católicos dicen, platicarles mis pecados y que de castigo me pongan a repetir oraciones, así no se encuentra el perdón divino. La forma de matar al toro es degollarlo, obviamente vivo, ya que necesitas recoger su sangre para bañar el altar con ella. Luego despresas el animal, separando sus órganos y en fin, al final quemas todo sobre el altar que bañaste en sangre. Ahí es cuando obtienes el perdón de tus pecados, no por estar arrepentido, no por realizar algún castigo, obtienes el perdón porque a Dios le gusta el olor de la carne asada. Pues a mi también me gustan los asados, aunque yo prefiero no ver cuando muere el animalito y ojalá que sea con el menor sufrimiento para él. Es curioso que el ritual sea exactamente igual al que se realiza en la religión vudú. ¿Por qué no creas que vudú son muñequitos hechos de trapo para hacerte maleficios? El vudú es una religión en toda la extensión de la palabra y ahora que me encuentro sus rituales en la Biblia, supongo que sus raíces son tan antiguas como las del judaísmo, incluso pueda que sean comunes. A Dios le gusta el olor. ¿Qué hace que un olor sea agradable o desagradable? Hay dos variables aquí, la comida y el sexo. Para que un olor sea grato para nosotros es porque da gusto para comer o da gusto para reproducirnos. La carroña es un olor grato para los carroñeros, porque esa es su comida, para nosotros es un olor desagradable porque si la comemos nos morimos. En cuanto a lo sexual, quienes han tenido una perrita como mascota, saben que durante el tiempo en que ella es más fértil, despide un olor característico de sus genitales, el cual es incómodo para nosotros, porque no es nuestra intención copular con el animalito, pero para los machos de su misma especie es un olor muy grato, ya que ellos si quieren reproducirse con ella. Un experimento que podemos realizarle a miembros de nuestra especie es buscar en un gimnasio las toallas con las que todo se seca en el sudor y tu podrías determinar quienes son hombres, quienes son mujeres, quienes son jóvenes, incluso si eres hombre podrías determinar de las mujeres cuáles están en sus días más fértiles, todo a partir de que olores te agradan y cuáles no. El hecho de que Dios pueda oler me genera muchas incógnitas. Que olía Dios antes de crear el universo hace seis mil o siete mil años. Dios se instaló una nariz en la cara para poder oler. Oler es la acción de identificar partículas disueltas en aire o agua que puedes relacionar con una sustancia. Si Dios huele, ¿acaso Dios respira, pero Dios no puede respirar porque primero fue Dios, luego el aire? Debe ser que Dios huele a través de otro ser, el cual si respira, ¿cuál ser podría ser este? En fin, supongamos que telepáticamente los olores llegan hasta Dios desde todos nosotros. Entonces, ¿qué podría definir Dios como un olor agradable, si él no come, tampoco tiene deseo sexual por nadie, ni por nada? O al menos eso me ha hecho creer los creyentes y en la Biblia hasta ahora no se menciona lo contrario. Resulta que no tienes toros para obtener el perdón de Dios, no te preocupes, puedes usar un carnero o cabra, solo te debes asegurar que sea macho. Ni siquiera se especifica que deba ser tuyo. Aquí viene la verborrea de relleno. Explica nuevamente que el proceso es exactamente igual al del holocausto de toro. Pero tampoco tienes forma de conseguir un carnero o una cabra. No hay problema también puedes matar tórtolas. La condición es que sean varias y no se especifica el sexo de los animalitos. Será porque no conocían la forma de distinguir a los machos de entre las hembras, no lo creo de seguro Dios si hubiese diferencia en el olor, hubiese marcado a los machos para poderlos identificar. Es más será que hay diferencia para Dios entre tórtolas y palomas, porque yo las veo muy parecidas. En caso de que te decidas por el holocausto de aves, debes realizarlo orientándote hacia el oriente. Pero ¿por qué el oriente? Sin importar donde estés, si envías un emisario directamente hacia el oriente, tarde o temprano encontrará tu trasero. Y como sabían hace 3000 años donde queda el oriente, no contaban con brújulas y aparte de quienes estaban ubicados en el ecuador, seguir la salida del sol los haría apuntar más hacia norte o sur dependiendo de que tan cerca de los polos estuviese. Será que Dios de nuevo se le olvidó el resto del planeta y solo lo contemplo para quienes estuviesen en el nororiente del continente africano. Y siendo así que puede haber en el oriente de un planeta esférico que haga diferencia para un Dios que está viéndonos desde fuera del mismísimo universo. Parece que Dios aprendió la lección de Caín. Ahora se acepta ofrendas demáticas quemadas de buena gana. Es curioso que no se deba quemar todo, una parte se la queda el sacerdote. ¿Será que esta es la forma en que los curas deberían obtener su sustento, en especie y no pidiendo limosna en forma de dinero? Dios también recibe ponques como ofrenda, ha de ser algún conflicto psicológico con el hecho de que no le podemos celebrar el cumpleaños. Pero ¿cómo hacerlo si él estuvo antes que el tiempo? Se me complicaron las cosas, a las ofrendas hay que agregarles sal, pero la sal no se quema, se derrite, como a los 800 grados centígrados, una temperatura que nunca se alcanzaría en una fogata. Así que la sal no forma parte del olor del asado de la ofrenda. Si no es el olor que es, ¿será que Dios además del olor grato, también tiene sabores gratos? La sal en la antigüedad fue un bien muy usado para el intercambio comercial, no sólo en Asia, también por los pueblos precolombinos en América. Su valor radicaba en el poder que tiene para conservar las carnes en una época sin refrigeradores. Tanta fue su influencia en las sociedades antiguas que la palabra salario viene de la palabra sal. ¿Será acaso que se le agregaba a las ofrendas sal, por la misma razón que se usaba oro para adornar, se mataban animales, se pagaban diezmos, etc. Simplemente porque no es Dios el que nos hizo a su imagen y semejanza. En cambio Eduardo Punsek tiene toda la razón cuando afirma que somos los hombres los que creamos a nuestros dioses, a nuestra imagen y semejanza. Por ello los hacemos narcisistas, ávaros, opresores, violentos y más. Sin ir muy lejos en la Biblia se describe un Dios sádico hace tres mil años, muy acorre con los entornos sociales de aquella época, luego hace unos dos mil años se describe un Dios con tanto amor que sacrificó a su propio hijo, venido de una mamá virgen, porque en aquella época el sexo en la mujer era considerado sucio. Ahora las religiones basadas en la Biblia profesan un Dios de infinita misericordia, el sexo es cochino tanto para hombres como para mujeres y cosas como el castigo físico para el perdón de los pecados es visto como extremista. ¿Acaso tú crees que los musulmanes se inmolaban hace 150 años, porque te equivocas, esa práctica es mucho más reciente y coincide con el hallazgo de enormes cantidades de petróleo en territorios donde predomina esta religión, y mágicamente en sus escrituras tan antiguas como la Biblia, por no decir que son casi las mismas. Apareció la Yihad, que para los antiguos musulmanes era la lucha contra todo lo que los hacía perder su camino a Dios, se usa un concepto de superación personal, pero para estos musulmanes que ahora se conocen como radicales extremistas, la misma Yihad, leída en los mismos textos sagrados significa, el exterminio de todo lo que sea hereje. Tal cual como lo practicó la iglesia católica en su santa inquisición, con la diferencia de que aquí Dios los premia, en medida del daño que puedan infligir a los herejes. Pero si nos ceñimos literalmente a esta nueva definición de Yihad, porque no se inmolan en las sinagogas judías en su propio país o mejor porque no se inmolan en el Vaticano. Pero si lo hacen en embajadas políticas de Estados Unidos, Israel y otros países, países que si se les está llevando el petróleo. Pero a quien podemos culpar por esta transmutación gramatical de semántica religiosa, acaso a Dios por entregar esos textos tan ambiguos o a los hombres por crear a sus dioses según sus necesidades más apremiantes. Tengo la sensación de que Dios es diabético, prohíbe la levadura y la miel en sus ofrendas. No habla del azúcar porque hace tres mil años no la sabían refinar. Ahora vienen las ofrendas de paz, que son básicamente lo mismo solo que ahora si aceptan hembras, pero como hay que rellenar para que la Biblia se vea gordita las repitieron tres veces. No logré entender a qué se refieren con paz, será que Dios les hacía la guerra si no le daban ofrendas, o Dios intercedía para que no surgieran guerras entre ellos mismos o Dios manipulaba la voluntad de pueblos próximos para que no les hagan guerra según la ofrenda entregada. Esto si es de vital importancia, Dios reglamenta la prohibición de que sus fieles coman grasa o sangre, reiterando que esto es una ley eterna. Así que los que gustamos del chicharrón, la rellena, la morcilla y la longaniza, pues nos jodimos. Se estaba demorando en entregarme más contradicciones. En el libro anterior el Éxodo, se especificaba claramente cuál era el castigo por el incumplimiento de sus leyes. Leyes por demás ridículas, pero hasta entonces era claro cómo debían ser castigados los infractores. Ahora aquí en el capítulo 4 de Levítico, dice que si rompes una de sus leyes por ignorante de ellas, aunque como las puedes ignorar si se supone que te trasquilaron el pene para que las recordaras. Por ejemplo si le sacas un ojo a tu esclava ya no la tienes que perder dejándola ir, sólo debes conseguir un becerro sacrificarlo con toda la parafernalia descrita anteriormente, sólo hay que adicionar que el sacerdote que esté oficiando el suceso humedezca sus dedos en la sangre del animalito degollado y luego vaya y se limpie la mano con las cortinas del tabernáculo. Ponle atención a esta perla. Recuerdas que en el Éxodo mientras Moisés subió al monte Sinaí para que Dios personalmente le entregara en unas hojas de piedra sus mandamientos, en el pueblo de Israel idolatraban a un becerro de oro. El castigo para ellos fue que entre ellos mismos se mataran con espadas y se especifica en el escrito que murieron más de tres mil personas a manos de sus propios hermanos. Bueno aquí dice y si lo quieres comprobar lee Levítico, capítulo 4, versículo 13. Si todo el pueblo de Israel hiciera algo prohibido por la ley de Dios, haciéndolo por ignorancia, sólo tendrían que sacrificar a un becerro para obtener el perdón divino, todos los miembros del pueblo. El pueblo en el libro de Éxodo si era Israel. Ellos cometieron la falta en ignorancia porque a un Dios no le entregaba las famosas tablillas de piedra a Moisés. Pero en aquel momento se les pidió sacrificar a tres mil personas, sin contar que quienes fueron los asesinos también incurrieron en un pecado, que a mi parecer es mucho más grave, que bailarle a un bloque de oro con forma de vaca. Intento entender cómo el Éxodo y Levítico fue escrito por la misma persona, pero en uno Dios es rencoroso y vengativo, y en otro empieza a derrar señales de compasivo y flexible. Es el mismo grupo de personas con tal vez unos años de diferencia. Más adelante en el texto se hace distinción entre un pecador regular y uno especial. Ser jefe de tribu te hace especial, por ello si pecas no matas un becerro, te toca matar un macho cabrío, si eres de la chusma pues matas una cabra. Pensé que la pendejada de la sangre azul, era tonterías de las monarquías. Pero aquí me encuentro que fue Dios quien empezó con la discriminación socioeconómica. Quien sea testigo de cómo alguien comete un pecado y no lo zapea, el testigo cargará con el mismo pecado. Así que todos los miembros de la jerarquía eclesiástica que saben de las andanzas pedofílicas de algunos de sus miembros y no delatan a sus compañeros, deben ser juzgados por el mismo pecado. Pero cierto que violar o torturar un niño no es pecado. O al menos en lo que llevo leído de la Biblia, no se hace mención alguna. Los creyentes son muy insistentes en que si Dios no nos enseñara que es bueno y que es malo, no podríamos distinguirlo. Si eso fuera verdad y Dios ya nos hubiese enseñado a distinguir el bien y el mal, para que los abogados, jueces y legislaciones repletas de leyes inventadas por hombres en cada nación del mundo. Saldrían sobrando, al lado de una legislación que creara un ser que todo lo sabe, nuestras leyes serían intentos impotentes de nada. Hay una ley que quiero tomar de ejemplo, es una ley que está casi en todo el planeta y que Dios olvidó darnosla. No debes matar a tus hijos. Ahora te pregunto, si estás extraviada o extraviado en la mitad de la selva y un felino de gran tamaño los persigue a ti y a tu retoño, ¿tú le arrojas a tu hijo para que se entretenga y logres escapar? Si eres del 99% de las personas o sea normal, primero enfrentarás al enorme tigre con tal de darle una oportunidad a tu hijo de que se salve. ¿Pero acaso fue Dios el que te dio las instrucciones para hacer eso? No lo creo, eso siempre lo supiste desde que te encariñaste a tu chiquitín o tu chiquitina. Piensa en el resto de animales, quien les enseño a ellos que no deben matar a sus hijos, ¿acaso Dios? Porque si fue Dios, no lo dejo muy claro, dentro de los roedores y aves hay varias especies que al encontrarse su nido amenazado por un depredador, las madres se comerán a sus hijos, para aprovechar su proteína y escapar, sin dejarle la oportunidad al depredador que tome fuerza ingiriendo a sus bebés. ¿Acaso esto es malo? Claro que no, solo es tremendamente cruel, pero así es la ley de la naturaleza, la ley de la evolución, el más apto sobrevive y generalmente el más apto es el más fuerte. En Levítico 5, habla de animales inmundos, pero no especifica ni cuáles son, menos porque son inmundos, así que decidí investigar. Recordé que Dios en el libro Génesis le dijo a Noé, una vez terminado el diluvio hará solocausto con animales limpios, pero tampoco se especificó cuáles son, ni que los hace limpios o inmundos. En Levítico 11 y en Deuteronomio 14, Dios describe cómo reconocer algunos animales limpios y cómo reconocer algunos animales inmundos. Los peces limpios son aquellos con aletas y escamas, pero como es de esperarse en la Biblia, cuatro palabras más adelante se contradice, nombra al bagre como una especie inmunda, pero resulta que bagre no es una especie, son más de tres mil, todas con aletas y escamas. En cuanto a los animales terrestres limpios son aquellos con pezuña y rumian. En cuanto a las aves, se listan como inmundas las águilas, buitres, gallinazos, halcones, cuervos, avestruces, lechuzas, gaviotas, gavilanes y garzas, lo que nos da para entender que las demás si son limpias. El contexto en el que se nombran estos animales es en el de Dios informándonos que animales ve el conagrado que podemos comer, los limpios y cuáles son los animales que no podemos comer, los inmundos. Pero reiterando la costumbre, no se explica por qué. En la parte en el que me encuentro de la Biblia hace referencia que si comes un animal inmundo pecador eres. Si comes cangrejo, pulpo, tiburón, atún, ostras, avestruz, cualquier reptil, cualquier insecto, chiguiro, cualquier primate incluyéndonos, arácnidos, langosta, camarón, langostino, estás infringiendo la ley de Dios y debes redimirte con un sacrificio. Siendo Dios quien es, el fabricante de todo, porque no le puso una marca genérica a todos los animales que quería que comiéramos, por ejemplo cuernos. Los animales con cuernos son para comer, los que no los tuviese pues no se pueden comer. Aquí es muy claro que la ignorancia al momento de identificar un animal inmundo de uno limpio no te exonera del pecado, pero Dios como espera que sepamos cuáles son los animales limpios. No los marcó, no nos hizo una lista, nombró diez especies y estas son coincidencialmente del lugar donde se escribió la Biblia, a los que vivimos en América nos jodió. Jesús en uno de los evangelios hizo mención de los animales limpios, afirmando que estos eran los que su padre Dios, había fabricado especialmente para nuestra correcta alimentación. Porque hacer comida que no se puede comer, porque Dios hace animales tremendamente parecidos a los comestibles que no se pueden comer. Ahora me gustaría saber por qué comer un animal inmundo es pecado, el hecho de que nos alimente mal según Dios, ¿no sería ya un suficiente castigo? Digo que según Dios, porque hay muchísimas culturas que han basado su alimentación en animales inmundos y se les ve bastante bien alimentados. Otra cuestión que me da vueltas en la cabeza, es porque Dios nos da la oportunidad de comida limpia a muchos países por ejemplo en América, pero en África, más exactamente Etiopía no les da la misma oportunidad de conseguir comida limpia. ¿Será que Dios castigó a Somalia con hambruna por comer animales inmundos? Me estoy haciendo una pregunta existencialista en este momento y quisiera que me ayudaras a resolverla. Si me encuentro viajando en un automóvil a significativa velocidad, asomado por la ventana, en el justo momento en que abro la boca tragándome un mosquito, siendo este un animal inmundo, ¿debería yo realizar el sacrificio para la expiación de ese pecado? Es claro para mí que quien escribió esto, lo hizo desde su perspectiva temporal y circunstancial. Esto no tiene nada de inspiración divina, el pez globo tiene escamas y aletas, pero si te lo comes te mueres envenenado, como este hay un montón de peces que son veneno para nosotros, en cuanto a los animales inmundos que nos comemos, pues no pasa nada, comemos conejos, marranos y todos seguimos aquí. No faltará el que diga que por comer estos animales prohibidos es la causa de que la mayoría de nosotros no tengamos la gracia de Dios, pero si contamos que las langostas, pulpos, atunes con sus huevos, son comida costosa, que normalmente comen los ricos y famosos, ellos pese a que comen animales inmundos si están teniendo la gracia de Dios. Si alguien toca inmundicia de hombre, pecador será. Como lo vengo entendiendo estamos hablando de comida, así que supongo que hace referencia al canibalismo. Pero en sí el canibalismo no creo que sea lo malo o al menos no lo peor, yo creo que el mayor pecado es que mates a alguien para comértelo. Pero si se te cae el avión en la mitad de los Andes a 6.000 metros de altura, tu compañero de Siria no sobrevivió, nadie te rescata y tienes que sobrevivir. A él ya no le hace falta la carne. Ahora que chamuscará toda una ciudad con sus habitantes, incluyendo niños, bebés y mujeres embarazadas, todo por un arranque de ira como en Sodoma, eso sí es un grave pecado. Dios nos está debiendo más disculpas y arrepentimiento que las que nosotros le debemos. Esta ley si me gusta, salvo por lo del sacrificio de animales, pero es interesante que un ladrón como castigo debe restituir todo lo hurtado más el 20% adicional. Si un funcionario público por una decisión administrativa equivocada le hace perder dinero a las arcas del Estado, éste deberá restituir todo el dinero más un adicional del 20%. Me encantaría aplicarles esta ley a todos los políticos que se dignan ser devotos y terminan desfalcándonos o prevaricando con nuestros bienes. Esta la considero la oración con más sapiencia y espiritualidad que he leído en los tres libros, Génesis, Éxodo y Levítico. Dios le dijo a Moisés. Cuando quemen el holocausto usa calzoncillos de lino. Jajajajajajajajaja que carajos puede importar la tela de los calzoncillos. También creo que se insinúa que debe haber sacrificios todos los días. En Levítico 6 queda claro que los únicos que pueden oficiar en templos deben ser hombres. Aunque a mi parecer las mujeres cocinan mejor y siendo el holocausto una receta de cocina deberían dejárselo a ellas. Las ofrendas de holocausto, o sea lo que se mata para ofrendar puede ser comido por los hombres del templo y éstos serán santos, pero las mujeres no pueden hacerlo, por ende ellas no pueden ser santas. Esto es bastante incongruente con el título de santo que otorga el Vaticano. Levítico 7, versículo 24. La grosura de animal muerto, y la grosura del que fue despedazado por fieras, se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Como se puede comer un animal de los limpios que no esté muerto. Por los siguientes cuatro capítulos, Moisés repite unas quince veces como Dios pidió que le hicieran los sacrificios. Pero llegado al capítulo 10 2 de los hijos de Aarón, realizaron mal uno de los rituales de holocausto, entonces Dios envió una llamarada y los mató. Tal vez sufrían de algún síndrome de atención o dislexia, que el mismo Dios les había dado, lo que les impidió comprender las instrucciones, por eso merecieron morir quemados. Deberíamos instaurar en nuestras universidades, al realizarse los exámenes quien no pase de una puntuación mínima, los quemamos vivos en frente de todos los demás alumnos. Estoy seguro que nuestros profesionales egresados o los que sobrevivan, serán de un nivel muy superior al actual. De aquí en adelante todo el capítulo 10 trata de las amenazas de muerte, que Dios les hace a todos los israelitas a través de Moisés, si equivocan los rituales, pero como en el éxodo habíamos concluido que Moisés era esquizofrénico, probablemente fue el quien mató a los dos hijos de Aarón, por no seguirle las instrucciones al pie de la letra, igual él era el que narraba para todos los deseos de Dios. Dios que tal vez solo existía dentro de su cabeza enferma. Me acabo de enterar que para Dios es el mismo pecado comer animal inmundo que solo tocarlo, o sea que si en las carreteras se atropella un perro, nadie puede levantar el cadáver, si una ballena muere varada en alguna playa, toca dejarla ahí que se pudra y contamine todo, porque Dios dio la orden de que nadie la toque, claro sin explicarnos el porqué a tal ley. Aunque tal vez él tenía proveído que desarrollaríamos robots 3000 años después y ellos si los pueden recoger, solo debíamos dejar los cadáveres pudriéndose por todos lados hasta que la tecnología de este siglo nos permitiera recogerlos. Esta máxima de Moisés debería participar en los olímpicos de Brasil, dentro de las aves que no podemos comer está listado el murciélago. Dios fabricó a este mamífero, sin plumas ni pico, con orejas y dedos. Y no fue capaz de decirle a Moisés que no dijera semejante burrada. Clasificar a un murciélago como un ave, yo pienso que hace 3000 años ya había adelantados a la época que notaron la diferencia. Moisés no fue uno de ellos. Y no bastó con esa, también dijo que los insectos de cuatro patas son inmundos, así que me puse a buscar insectos de cuatro patas, resultando en el hallazgo de solo dos especies conocidas y una no tiene alas así que si podemos comerla. Pero de las otras 100.000 especies que tienen 6 patas, pues no dijo nada. Yo te sugiero no comer ninguna, no sea que se emberraque Dios y nos fría a todos. Si sobre semillas para sembrar caen restos de cadáveres de animales inmundos, si está seca la semilla sigue siendo limpia, la puede sembrar, pero si la semilla estaba húmeda ya es inmundicia y no se puede sembrar. Si alguien conoce la diferencia que por favor me lo haga saber. Todo el capítulo 11 continúa con estas ideas locas, si uno toca un animal inmundo o se lo come debe hacer rituales pendejos para limpiarse. Y debes hacerlo o de lo contrario no serás santo. Para mí el capítulo 12 es garantía de que Moisés era un enfermo esquizofrénico misógino. Aquí Moisés narra que Dios le dijo que las mujeres son inmundas por 40 días posteriores al parto de un niño y si es niña son 80 días, tiempo por el que no se puede aparecer por el templo. Pero no sólo debe esperar este período de tiempo, además al finalizar para ser declarada limpia, debe hacer un sacrificio de holocausto. A mí esto me suena a envidia, Dios por mucho que hay escrito aquí no ha podido demostrar nada, en cambio para todos es bastante obvio que las mujeres sí que pueden dar el don de la vida y el que lo dude que se pregunte cuándo y cómo empezó a existir. A mi parecer si eres hombre y quieres alguien para idolatrar, venera a la mamá de tus hijos. Cargó nueve meses a tu bebé en la pancita, formándolo con nutrientes que ella se restó de su cuerpo, pudiéndole causar osteoporosis o anemia, tuvo que lidiar con una explosión hormonal que la puede sumir en depresión, previo o posterior al parto, soporto las náuseas, el vómito, la presión en la vejiga, el dolor de espalda, la fatiga, la hinchazón de pies, la incomodidad para dormir y lo más inconcebible desde mi concepto, los dolores del parto, sé de casos donde la salida del bebé desgarro a la mamá y no como el desgarro de un músculo o al practicar algún deporte, no, el desgarro es como si abrieras mucho la boca y se desgarrara la comisura de los labios, al final se requiere de suturas. Hoy al menos se generaliza el uso de anestesia para facilitar algo las cosas, aunque la verdad que me ensarten una aguja en la columna vertebral me daría pánico, pero pensar en que las mujeres de la época de Moisés no tenían anestesia, ni asistencia médica alguna, eso me causa un tremendo estupor. Y lo mejor que se le ocurre a esta pecuequera de Dios es declarar a las recientes mamitas inmundas, indignas de estar en su presencia. Si eso que se autoproclamó como Dios, fuera quien dice ser, el libro levitico sería un manual completísimo para nosotros los hombres de cómo cuidar de nuestras familias. Si tienes lepra eres una persona inmunda e indigna de estar frente a tu señor Dios. Pero la lepra es causada por bacterias, bacterias que el mismo Dios creó con el poder de enfermarnos de lepra. ¿Qué culpa tiene una persona por estar expuesta a las bacterias que causan la enfermedad? Además siendo Dios quien creó todo y lo sabe todo, porque da un método tan ineficiente para diagnosticarla. De seguro confundieron a muchos enfermos de sífilis y esa enfermedad si es muy contagiosa. Pero no creas que el diagnóstico es para brindarles un tratamiento, el diagnóstico tenía la finalidad de castigarlos con el destierro, el aislamiento y el prejuicio. Es increíble que hoy en día contando con tratamientos que curan la enfermedad y evita las consecuencias como deformaciones coyunturales, aún existen instituciones en algunos países que fuerzan la cuarentena y no brindan tratamiento. De seguro son instituciones ligadas con organizaciones religiosas. El listado de países que me encontré que aún tienen estas prácticas poco éticas son, Argentina, Brasil, China, Egipto, España, India, Japón, Liberia, Nepal, República Dominicana, Rumanía, Somalia, Tanzania y Vietnam. Si tú vives en alguno de estos países, deja de perder el tiempo en templos, sinagogas y demás, orándole a un Dios que nunca ha hecho nada por ti, ni lo hará, él no existe, mejor usa ese esfuerzo por conseguir que estas personas que tuvieron la infortuna de padecer esta enfermedad obtengan el trato digno y adecuado para su curación. Bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo. También quiero pedirte que lo compartas a todas las personas que puedas, así lograremos llevar la palabra de Dios a todos los que lo necesitan. Gracias por ver mi vídeo y te espero en el próximo que subiré pronto. Chao. Gracias.